200 pesos los dueños, si alguien tiene bono regate, 200 pesos cualquiera, si, el santa, el santa, si, dueño Mía, te necesito a mi lado Pero te marchas sin hablar, y no dices donde vas, y me da que pensar, tanto perfume que usas Vida, haces que el sangre me herida Y me pregunto que hice mal, para sufrir asi, si solamente me hablas, para decir lo que estrenas, y quiero preguntar Ganado para todo el mundo, Maco, Maco, Maco ¡Acai va el roguero! ¡Acai! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Gran, que pa! ¡Muro p***o! P***o ¡Mira! P***o Los 200 pesos tornadas, los 200, princesa, 200 tornadas, abajo, princesa, panel!!! ¡Sí, sí, sí! Bueno muchachos, ahí está Tornado, listo. Segunda carrera, distancia de 250 metros, con el 1.21, con el 2 Tornadas, y con el 3 Princesas, 200 pesos cualquiera. ¿Por qué no me miras, amor? ¿Por qué no me contás? Si de otro enamorada estás, te quiero preguntar. ¿Por qué no me miras, amor? No aguanto este dolor, ya no puedo vivir así. Mira, yo ya no encuentro salida a esta difícil situación. ¿Por qué no me miras, amor? No aguanto este dolor, ya no me ignores más. Y estoy perdiendo la razón, te quiero preguntar. ¿Por qué no me miras, amor? ¿Por qué no me contás? Si de otro enamorada estás, te quiero preguntar. Ganador, princesa, la segunda carrera. ¡Bueno! ¡Bueno, mi señor! ¡Pollo! ¿Ya te doy? ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacerlo derecho de 500! ¡500 pesos abajo! ¡Arriba, ponele! ¡Señora! ¡Ya después lo paga, señora! ¡El mío! ¡Pollo! ¡Tá, está, está! ¡Los 500 torredos! ¡Puede! ¡Ponele! ¡Galeano! ¡No dueño, dueño! ¡Puede! 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 ¡Ahí está! ¡Y arriba los 400! ¡Otro 400, mío! ¡Lo tiene! ¡De mi cara! ¿Por qué no me miras, amor? No aguanto este olor Ya no puedo vivir así ¡Puede! 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 Para que nada hay que mirar. ¡No pasa arriba! ¡Shh! ¡Los vete, Sandy! ¡Listo! ¡Borra! ¡Abaja los bispesos, mirando abajo! ¡Banco! ¡Arriba los bispesos, mirando abajo! ¡Borra, bispeso! ¡Borra! ¡Abajo, sí! ¡Dueño! ¡Arriba los bispesos! ¡Subarino por mil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Borra, bispesos! ¡Oh, amigo! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, bispesos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Es Perino y Escolar! Buen! ¡Ven! 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 Los incentiveos! ¡Adiós, tenés! Se preste a todo, anima. ¿Daniel? Bueno. ¿Mamá? ¿Y mamá? ¿Y mamá? Los clientes de un tostado. Los clientes de un tostado. Tostado, ahí está. Dueño, ahí está. Y los clientes... Los clientes de un tostado que tengo de pie, el dueño compró. Los clientes de un tostado, sapucay por 500. Los clientes de un tostado que tengo y de pie. ¡Sapucay por 500! ¡Sapucay! ¡Sapucay por 500! Los clientes de un tostado que tengo de pie, el dueño compró. ¡Arriba los 500 pesos que tengo y de pie. ¡Por 500! ¡Ay, 500, sapucay! ¡Ah! ¡Ay, 500! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!